Haya un documento, que es el momento de la detención de Edwin Cardona, el jugador de Racing, que estaba Javier Alcolizado, contanos. Tal cual, esto ocurrió justamente en la noche del martes, madrugada de miércoles. Es separar al Cardona futbolista del Cardona ser humano. Como futbolista lo que tengo para decir es que es un irresponsable, que se caga en el club y que no le importa para nada su carrera. Como persona lo que tengo para decir es que es un asesino al volante, es un arma mortal, un tipo que agarra un volante con 1.8 de alcohol que puede llegar a matar a otra persona, porque de última, si Cardona maneja en pedo solo por una ruta y se la pega contra un árbol, el problema de Cardona. Acá el problema es que puede llegar a arruinarle la vida a otra persona porque el tipo estaba de gira, porque el tipo tenía ganas de ponerse en pedo. Acá el máximo en la ciudad de Buenos Aires es 0.5 y él tenía 1.8, es decir, entre 3 y 4 veces más de lo permitido. Y la verdad es que yo te digo, Cardona, yo no voy a señalar a nadie, porque a mí me gusta escabiar con mis amigos, o pasarla bien, comer asado, tomar cerveza. La diferencia es que cuando yo tomo algo directamente, no manejo, me pido un Uber y me quiero cortar los huevos porque a veces me sale 2 lucas y media, 3 lucas, pero digo, bueno, le estoy salvando la vida a un tercero que no tiene nada que ver con esto. En cambio, la diferencia es que vos agarraste tu camioneta, te importó un carajo la vida de la gente porque así te manejás en la vida y así te manejaste siempre, creciendo que porque cobras una fortuna por mes podés hacer lo que vos quieras. Y yo la verdad que estoy cansado de estos colombianitos que vienen a llevarse el mundo opuesto, tipo Villa, tipo Cardona, es un irresponsable, es un tipo que tiene 15 kilos de más que llegó a Racing, vaya uno a saber por qué o por cuánto, porque sinceramente ya cuando se va de boca, Cardona era un exjugador, era un tipo retirado, que se cagó en la camiseta de boca de entrada entre 4 y 5 veces. Yo recuerdo enero de 2018, cuando lo denuncié personalmente, por eso no sé quién es el abogado de Cardona en este momento, en aquel momento era Pierri. Recuerdo que yo estaba haciendo un móvil en Mar del Plata, me quisieron cagar a trompadas algunos hinchas de boca justamente porque había dado a conocer la noticia de Cardona, Wilmar Barrios y Fabra en una peluquería de madrugada en un partido donde boca jugaba con Godoy Cruz por el torneo de verano y tenía que viajar a Mar del Plata también a jugar un clásico. Y los tipos estaban en una peluquería en Puerto Madero a las 2 de la mañana ejerciendo violencia física contra alguna señorita. Después la causa no quedó en nada, más allá de que había imágenes, más allá de que hubo denuncias, no es que lo inventé yo, porque él se pensaba de verdad que era el pibe Valderrama y era un jugador chiquito para Boca, que no jugó en los octavos de final porque estaba de joda. Recuerdo una Copa Libertadores, que después de la Copa América, el tipo se fue para Colombia, empezaron a aparecer videos que estaba de gira, no tenía ganas de volver, en el medio de la pandemia, que tenía que venir a hacer la pretemporada, la cuarentena, que había que meterlo dentro de una burbuja porque se había ido de gira. Bueno, se cagó en la camiseta de Boca en todo momento, siempre. Recuerdo que también se cagó en la camiseta de Colombia en un partido contra, creo que Corea del Sur, cuando él cargó a los hermanos orientales, le dieron 4 o 5 partidos también. O sea, es un tipo que tiene bastantes problemas de conducta. No que estamos hablando de un chabón normal y en sus cabales. No, estamos hablando de un pibe que tiene mucha plata, mucha, para arreglar a uno o a otro, para contratar al mejor abogado del país, como en ese momento era Pierre, que terminó siendo hasta el ídolo de Boca porque él devolvió en ese momento al 10 de Boca al equipo cuando se estaba hablando de que podía llegar a salir del club. Los mexicanos viven en su burbuja. Entonces el tipo sí te aparece jugando, no sé, en el Monterrey, en el Pachuca, en el Tijuana, en todos esos equipos que los manejan, ya saben de qué manera, de dosas procedencias. Bueno, lo que hablamos siempre. Tuvo un paso por Nacional, tuvo un paso por Junior, cuando arrancaba su carrera, como que en Colombia, ahí dijeron, che, me parece que juega bien, me parece que tiene buena pegada. Después la carrera le fue demostrando que era un jugador del montón, que estaba lejos de ser Juanfer Quintero. Yo la verdad que en su momento los ponía a la par porque estaban excedidos de peso, porque uno iba a Boca, porque el otro iba a River, porque son típicos jugadores colombianos. Racing tiene el objetivo en otro lugar. Yo sé que alguien del plantel le dijo, es un borrachín, y no desde ahora, desde hace tiempo. Dentro del plantel, Cardona no es un tipo querido, porque cobra más que el resto, porque no juega, porque no entrena, porque el otro día en el medio del partido se pelea con Alcaraz por una pelota, donde él entra, quiere patear el tiro libre, y al pibe le han cometido la falta, el pibe estaba jugando, si quiere ganar su lugar, porque el pibe piensa que tiene una carrera todavía por delante, que la tiene. Cardona está de vuelta, se piensa que es un intercante el fútbol argentino, y le falta el respeto a todos, y no le interesa nada. Y yo sé que me va a mandar una carta de documento, me va a mandar a los abogados, todo lo que dije fueron datos de la realidad, no mentí en nada. Todo dato comprobable. Entonces que los abogados vayan a buscar el archivo de este señor, de este tipo, y se den cuenta que esto termina repercutiendo, y yo creo que hay que separar, si bien como jugador es nefasto y como persona, es nefasta también, hay que separar, porque una cosa lo tendrán que solucionar de manera deportiva los dirigentes de Racing, y otra cosa es la cuestión social, y acá sí nos tenemos que involucrar todos, porque después, cuando nos enteramos en la noticia, cae una nena por cruzar la calle, y un borracho la mató, decimos que locura, estas cosas no pueden pasar más, bueno, esto no puede pasar más. Cardona se va, se vuelve a Colombia, no pisa más la Argentina, y agarra un auto en Colombia, y lo hace en Colombia también, bueno, será tarea de los colombianos preocuparse, porque tienen un arma mortal al volante, el tipo que le gusta la joda y que maneja en pedo. Se tiene que ir del país Cardona, que se vaya a jugar a Colombia, que se hagan cargo los colombianos de tener un tipo de este estilo, porque en Argentina realmente es un peligro para la sociedad, es un arma mortal para la sociedad. ¡Suscríbete al canal!